Alcalde, bueno, se inaugura la Oficina Municipal de Seguridad Pública. ¿Cuál es el desafío del municipio? Bueno, nosotros estamos con el desafío de poder asumir un compromiso que la comunidad nos ha planteado, que es el tema de la seguridad pública. El año pasado decimos una consulta ciudadana donde se abordaron diversos temas, temáticas que importaban a la comunidad y el segundo tema más relevante para la comunidad es el tema de la seguridad. Por lo tanto, tenemos dos formas de abordar el tema. Quiero que habíamos hecho tradicionalmente, coordinándonos con la policía, tratando de elaborar una coordinación con las juntas de vecinos a través de un plan, pero la verdad es que nosotros creemos que un plan de seguridad pública, que requiere también en el fondo elaborar una serie de acciones concretas con la comunidad, requiere, en el fondo, de un seguimiento permanente. Y por eso se ha decidido poder inaugurar una oficina de seguridad pública comunitaria a cargo, digamos, de una persona que tiene todos los conocimientos del tema en materia de seguridad y que además conoce muy bien la comuna, como es el ex capitán de la subcomisaría, don Daniel Saavedra, que se hace cargo, al contrario, de esta oficina, de esta política pública a nivel local. Y por lo tanto, estamos, en el fondo, con un objetivo mayor, que es justamente poder darle permanencia a este trabajo, darle continuidad, poder coordinar todos los territorios, tanto urbanos como rurales, a todos los sectores sociales, para que entre todos podamos construir justamente una comuna más segura, donde la percepción de seguridad mejore, donde la gente igual siente que puede cooperar en una tarea que es de todo, como es el tema de seguridad. Así que, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos de haber podido hacer coincidir dos anhelos. Uno, el de la comunidad en materia de seguridad, nuestra preocupación también como municipalidad. Y tercero, igual, la disponibilidad del ex capitán de Calabineros, Daniel Saavedra, de poder hacerse cargo de una tarea que tiene que tener, digamos, en el fondo una persona que efectivamente conozca el tema y sea experto en el tema. Así que, contento, porque efectivamente esto es un paso importante. Hoy día se ha notado la relevancia que han dado los dirigentes sociales que nos han acompañado en esta inauguración formal de la oficina. Así que esperamos que de esto surja, verdad, una política pública muy potente, frotillar, que permita llegar recursos para financiar diversos proyectos, pero sobre todo permita comprometer a la comunidad en la tarea de la seguridad pública, que es una tarea, repito, de todo. Daniel, ¿cuál va a ser el trabajo que va a realizar usted aquí en esta oficina de seguridad pública? Bueno, básicamente mi trabajo principal es la coordinación con la Junta de Vecinos, todas las organizaciones comunitarias, para la postulación a proyectos relacionados a temas de seguridad. A su vez también la creación de talleres participativos, realizar encuestas, todo lo que tenga relación con el tema de seguridad y poder hacer participar a la comunidad entera, para poder tener ya un diagnóstico bien aterrizado, bien real, con todos los datos de la comuna, para poder desarrollar el plan comunal de frotillar. El horario de trabajo acá de la oficina es de 9 de la mañana a 13 horas. Todavía está pendiente la habilitación de una línea telefónica, pero estamos de lunes a viernes, ya no a que nos inviten las organizaciones comunitarias para participar en diferentes reuniones. Nosotros, al menos en el caso mío, yo voy a participar activamente en sus actividades, asesorándolo y siempre apoyándolo en todo el tema de seguridad. Esto es un paso fundamental, yo creo, para la comuna. La comuna es un lugar todavía sano, no exento de situaciones policiales, y es por eso que la creación de esta comuna, o sea, de esta oficina, abre una puerta para justamente trabajar en la prevención. Se contrató a un exoficial de carabinero, el hombre sabe de seguridad, hablamos en el mismo idioma, sabemos cuáles son las problemáticas, cómo atenderla, entonces yo creo que va a dar harto resultado. Obviamente deseo el mejor de los éxitos para el inicio y el trabajo que pueda obtener esta oficina. También llamar a las organizaciones comunales, las juntas de vecinos, los vecinos, para que apoyen y logremos sacar la situación que incide, que incide, no fragela, que incide en seguridad a nuestra comuna. Me parece súper bien, creo que se está trabajando en algo que lo va a entregar seguridad, y sobre todo, sobre todo así, para que la gente tenga más confianza en su diario vivir. Lo mejor que pudo haber pasado ahora en estos últimos tiempos, a pesar que todos los días nos sorprenden con cosas buenas aquí en Frutillat, gracias a todas las autoridades y las personas que hacen posible, se da gracias, pero mil gracias por esto, ya que sin esta oficina, nosotros quiso, vamos a ser privilegiados en este sector, ya que la Cabo Roja no alcanzó ni siquiera a inaugurar su cancha y la destruyeron completa. Ahora estamos postulando a otro proyecto para poder hacer una inauguración y qué mejor que tener un plan de seguridad, pero es fabuloso. Muy, muy agradecido de las autoridades y de todo lo que hacen posible esto. ¿Qué le parece la inauguración, la apertura de esta oficina? Ah, maravilloso, ojalá que se puedan coordinar bien con carabineros, igual hemos tenido algunos robos y cosas que antes no se veían en Frutillat, por lo tanto, espero que esto se pueda coordinar, como digo, con vecinos, y súper importante también con los presidentes de la Junta de Vecinos, con todos los vecinos en general, porque nosotros somos los que podemos aportar mucha información, como dijo el Capitán Saavedra.